Bienvenidos a Gona in Life Que cuando te suscribes y le das a la campana No pasa nada, porque no te va a avisar Pero está muy bien, o sea, pruébalo Es, tú pruébalo, a ver si te avisa Verás que no, ya verás que es una movida Bueno, ¿de qué vamos a hablar en el día de hoy, chicos? Pues Papi, Papi se va a estrenar En el lugar donde hacen directos Los pros, gente, vamos a Inaugurar la página Inombrable.tv ¿De qué me estás hablando, Gona? ¿Dónde vas a empezar a hacer Directos ahora? En un nuevo canal, chicos He preparado unas cosas muy locas, algo que Os prometo que lo vais a disfrutar como si no hubiera Un mañana, os lo digo, o sea Va a ser una locura Gente, hacedme caso, vamos a pasárnoslo Muy bien, os lo voy a dejar en la primera línea De la descripción, ese es mi canal oficial Que inauguramos el lunes El lunes empieza la fiesta, hermano Y que sean muchos más lunes Lo que te... esto me recuerda a los viajes En el tiempo, vamos a estrenar Nuestro canal de... .tv Barra Gona89 ¿De qué va eso, Gona? ¿Cómo se hace eso? Pues mira, tú te metes aquí a la página de... 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 de la página esta Y pones Gona89 Ahí en el buscador ¡Ostras! Salgo yo Pinchas, te vienes Y ya estaría, ¿no? Y aquí hay un... unos paneles abajo Lamentables Que molan un montón, ¿no? Hasta te viene una cuenta atrás de cuando empezamos El próximo directo Te quedas loco, ¿no? O sea... Memes, emoticonos especializados Iconos, chicos, he preparado de todo Sonidos Vais a fliparlo, gente Vais a fliparlo Pasaros Dejarme un... un corazoncito Mira, mira Aquí Por un lado Arriba a la derecha Te va a salir un corazoncito Le das y me sigues O si tienes Amazon Prime Em... Empezamos con el spam Si tienes Amazon Prime Hermano Sabes que te quiero, Amazon, ¿no? Tú vinculas el Amazon Prime A tu cuenta de... Sí... Vinculas tu cuenta de Amazon Prime A la página esta Con tu usuario Y te regalan una suscripción al mes Para papi Oh yeah Oh, bueno Y ese es un poco lo que es el spam, chicos Pasaos, en serio Vamos a empezar el lunes Va a estar muy guapo Porque tengo planes para esta semana Bastante ricolinos Como, por ejemplo Una maratón de Kindergarten Chicos, ya sabéis que ahora en junio De hecho, igual cuando veáis este vídeo Ya ha salido el juego No lo sé Va a salir Kindergarten 2 Lo estuvimos hablando en un vídeo hace muy poquito Estuvimos viendo noticias Y eso no lo habéis visto Os lo recomiendo Va a salir Kindergarten 2 Hace mucho tiempo que nos pasamos Kindergarten 1 Muchísimo tiempo Y ya no me acuerdo prácticamente de nada Me acuerdo de algunos finales y eso Pero he pensado que sería muy guay Ya que va a salir el 2 muy pronto Que cojamos y Hagamos una maratoncilla de Kindergarten 1 Gente, y nos pasamos el juego entero Muchos a lo mejor no habéis visto la serie de Kindergarten Pero es una de las mejores series que hemos hecho en este canal Es una risa de juego Muy perturbador Con muchos finales Muchas historias Ya sabéis lo que nos mola a nosotros Entonces Si no habéis visto la serie Y por algún casual Queréis reengancharos un poco Para cuando juguemos Kindergarten 2 Es perfecto Por lo tanto Recomiendo un mogollón Que no os perdáis los directos de esta semana En la .tv Nos vamos a pasar el Kindergarten 1 entero Con todas las cosas Va a estar guapo Nos vamos a echar unas risas Os lo aseguro al 100% Y empezaremos creando contenido de calidad Aparte de esto Que esto igual lo hacemos para finales de semana Ya veremos Ya sabéis que ahora empieza el evento del E3 Chicos El evento más tocho de videojuegos del año Grandes compañías anunciando un mogollón de juegos Cosas que se van a venir Nuevas consolas Todo ese tipo de cosillas Yo voy a estar todo este fin de semana La mayoría de las cosas interesantes del E3 Van a ser en plan Emitidas por la noche Porque obviamente es en Estados Unidos Y el horario tal Pero si a lo mejor no lo vais a seguir O lo que sea O si que lo vais a seguir Y queréis comentarlo Eso es lo que he planeado un poco hacer Digamos el lunes Que vamos a estrenar los directos Tenía ganas de comentar Pues todo lo que se está viendo en el E3 Que juegos tienen mejor pinta Trailers de juegos indie Movidas así Entonces los vamos a ver en directo Comentándolos En plan ahí La gente en el chat Comentando que os ha parecido Os contaré mi opinión Todo ese tipo de cosillas Yo creo que es lo primero Que vamos a hacer esta semana Y luego como os digo Una maratón de kindergarten Creo que es un planazo Chicos Y luego pues lo que se venga Nos dejamos llevar Como siempre Ya sabéis Puede estar bastante divertido El tema de De comentar todo esto del E3 Poner los trailers Verlos juntos Todas esas cosas Yo creo que A mi me apetece un montonazo El año pasado hablamos un poquito Pero no mucho Y este año me molaría Pues verlo un poco más ¿No? Desde el apartado De la simple curiosidad Chicos No os voy a comentar nada Muy técnico Ni muy loco Sobre videojuegos Oh este es el director De no sé qué juego No nos flipemos Pero yo creo que va a estar Bastante guapo En plan verlo Que es lo que más Me ha llamado la atención Ese tipo de cosillas Así que estaremos por ahí Chicos No os olvidéis Seguidme Enlace en la primera línea De la descripción No tiene pérdida Regálame el Amazon Prime Y poco más Ese es el plan Para esta semana Y para la inauguración Os aseguro que va a merecer la pena Y que va a molar Y que os vais a poner palotes En cuanto empiece la movida Porque va a molar un montonazo Va a estar todo el mundo por ahí Así que os recomiendo Que me dejéis un follow Para saber cuándo empieza De todas maneras Ya sabéis que por ahí abajo En los paneles pone Cuánto queda para el siguiente directo Por si estáis por ahí En otro país O algo de eso También os lo pone Así que todo perfecto Y ya estaría chicos Vídeo rápido informando Y con ganas Con ilusión Y con un poco de nervios Ahí por Por estrenar el canal Y tal Y a ver que tal va todo Pero sé que vosotros chicos Vais a estar ahí Apoyándome Como si no hubiera un mañana Como siempre Muchas gracias chicos Os llevo en el corazón Pero si me das el prime Te llevo más hondo En el corazón Más Aún No os olvidéis De compartir esta noticia Con todo el mundo Porque obviamente Se va a quedar loco Con esto Todo el mundo Y dejaos un like Y suscribiros al canal Y activadlo de la campanita Y veréis que Que no avisa Que te quiero decir Que da igual Da igual incluso Hasta que se suscriban No pero suscríbete Que está guay eso Y nos vemos pronto chicos En nuevos vídeos Un saludo Hasta luego Adiós ¡Suscríbete al canal!